Vamos a ir a Forex a esta hora para conversar con Sergio Tricio y revisar cómo han estado los datos de finanzas y economía a esta hora. Sergio, entendemos que hay importantes cifras en el sector industrial que pueden ser relevantes para entender algunos datos de esta hora, ¿no? Sí, así es. Buenos días, Carlos. Buenos días, Carola. Ayer conocimos cifras muy importantes en nuestra economía, como fue la producción industrial, y todos los indicadores sectoriales que anticipan en cierta medida cuál va a ser el crecimiento del mes de abril, que se conocerá ya la próxima semana, Limasec. Y en ese sentido conocimos una cifra muy positiva, como es la producción industrial, que fue de un 9,5%, similar al 9,4% que estaban esperando los analistas en el mercado. Lo importante de esta cifra es que viene a ratificar esta recuperación y esta baja tasa de comparación, esta baja tasa de comparación que existe respecto al año pasado a raíz del terremoto. Hubo muchas empresas que se paralizaron, especialmente relacionadas con la celulosa en la octava región y en la séptima región, y a raíz de eso es que ahora estamos viendo un fuerte repunte en la actividad manufacturera e industrial de nuestro país. Lo importante de esta cifra es que conocimos también las cifras de otros sectores de la economía, como son las ventas minoristas y las ventas de supermercados. Y si bien bajaron las primeras, las ventas minoristas, las ventas de supermercados siguen bastante fuerte, bastante pujante el crecimiento en el sector minorista de nuestro país. Por lo tanto, en el conjunto, en el global de las cifras, vemos que sigue un escenario de recuperación después del terremoto del año pasado, ya que estamos en la fecha que coincide con esa tasa de comparación, y lo más probable es que sigamos creciendo fuerte en los próximos meses. Ya las estimaciones de los analistas esperan que Limasec para el mes de abril sea de en torno a un 7%, existe un rango entre el 6,5% y 7,5% que se espera para el mes de abril. Así que el escenario sigue aún auspicioso para nuestra economía. Y con estos datos también podemos anticipar qué es lo que podría hacer el Banco Central en su próxima decisión de tasa, ya que se estaría esperando un alza menor a las alzas anteriores, solamente de 25 puntos base al 5,25%, ya que en reiteradas ocasiones el presidente del Banco Central, José Gregorio, y otros consejeros han mencionado que ya estamos llegando a niveles de tasa que son razonables con la actividad que se está observando en nuestro país. Sergio, ¿podemos decir entonces que hay expectativas positivas con las noticias que hemos conocido, por lo menos en el corto plazo? Sí, creemos que hay un escenario favorable en nuestra economía. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones que la situación en Chile es diametralmente opuesta a lo que se está viviendo en los países desarrollados. Pero de todas formas, hoy día, además de lo positivo que estamos viviendo a nivel nacional, también estamos conociendo un rumor o una noticia a raíz de un diario norteamericano, el Wall Street Journal, declara en sus páginas en el día de hoy de que Alemania estaría cediendo para rescatar a Grecia en este momento. Hemos comentado en reiteradas oportunidades de que Grecia ya es muy posible que vaya a reestructurar su deuda y eso podría generar un colapso, una crisis importante a nivel europeo y también a nivel internacional. Hoy día se anuncia que Alemania estaría dispuesto a ayudar nuevamente al bloque europeo, o sea, perdón, a Grecia. Y en ese sentido estamos viendo una reacción en cadena en todos los mercados. La verdad que me sorprende lo positivo que está hoy día amaneciendo todas las bolsas en el mundo, ya que las bolsas asiáticas, por ejemplo el Nikkei japonés, subió un 1,99% en la madrugada. Otras bolsas asiáticas también suben de manera importante. El DAX alemán, que es precisamente de donde viene la información, sube aproximadamente 2% también ahora en estos minutos. Y esto está arrastrando a la bolsa norteamericana, que está subiendo de media en preapertura un 0,8%. Esta alza en las bolsas lo que genera es una... en la bolsa europea sube el euro y por lo tanto se está debilitando el dólar a nivel internacional. Y eso también genera una alza importante en los commodities. El petróleo sube más de un 2%, la plata también sube, el cobre también sube. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo hoy día es bastante positivo y al parecer podríamos tener, a raíz de los indicadores que estamos conociendo, un escenario más favorable en los próximos días. Y es así como sigue la situación a nivel mundial. Hace una semana aproximadamente estábamos prácticamente abriendo las pantallas y llorando con la caída de las bolsas. Ahora se ve un escenario mucho más favorable y esperemos de que eso también influya a nivel nacional, con un alza en el Ipsa que esperamos para el día de hoy y también con todo este escenario alcista del cobre y también bajista del dólar en el mundo. Es probable que el dólar también hoy día caiga en nuestro país. Así que podríamos ir a buscar los 465, 460 pesos los próximos días de continuar este escenario que al parecer se mantiene bastante favorable en Europa y eso se traslada al resto del mundo. Vamos a seguir pendientes de los números entonces, Sergio. Muchas gracias. Y sobre todo de este dato que nos estás dando que ya da como público la prensa estadounidense y que tiene un carácter político relevante también, pues este posible apoyo, salvataje que estaría dando Alemania a Grecia. Hasta pronto. Exacto. Que estén bien. Hasta luego. Chao.